Gustavo Subía, gracias por visitarnos esta mañana. Señores, pero ¿no me dejó contar un minuto? Sí, el ovejero, la que quedaba. Colón, Colón, monte la francesa, 7 de la tarde, el ovejero a 50 metros, haciendo disciplina y no venía, quieto, quieto, quieto. Usted entrenándolo. Entrenándolo, a 50 metros. Se me acercan dos muchachos de no mucha simpatía en su rostro y me dice danos dinero porque necesitamos para comprar cigarros. Le miro el bolsillo, tenían cigarros, le digo, pero tenés cigarros. No te hagas elortiva, danos dinero y se me ponen malos. Le digo, no, no, no hagamos pasar un mal momento al monte de la francesa. Que siguen, que no. Levanto el brazo y hago un movimiento de semicírculo, el ovejero se acerca veloz, corriendo, se para a dos metros de este grupo de humanos que departía, mostrando sus dientecitos porque el ovejero tenía un olfato bárbaro para saber quién era quién. Los muchachos lo ven, le digo, ven, ese se llama Tifón, es mi perro. Si él se enoja, vamos a tener todos líos acá. Así que le digo, yo les recomiendo, chicos, que cambien el tono. ¿Cómo no? Perdón, perdón. No, le digo, no, pará, pará, no te vayas, dame un cigarro. Me da un cigarro. Le digo, pará, pará, no te vayas, dame fuego. Me dio fuego, ahora sí te puedo decir. Chao, hasta luego.